¡Woo! ¡Woo! Javi Castellano Nauce, Calemán Valerón Tana y Arajo Y en el banquillo tenemos a Casto David Simón Hernán Tironé Vicente Gómez Alstrubal Y Aranda Y para la pasión tenemos a Alberto Domínguez Antoñito Rojas Gonzalo Paul Edu Ramos Mario Ortiz Sidon Ya Queco César Díaz Jorge Díaz Y en el banquillo tenemos a Miguel Núñez Portu Rubén Cruz Chumbi Núguerol Carlos Y Diego Rivas Pues bueno chavales Aquí tenemos a la izquierda El balón deportivo Las Palmas Y aquí arranca este partido Entre el balón deportivo Las Palmas Albacete Ahí va a sacar de banda Nauce, Alemán Para Momo Momo para la Valerón Sigue Valerón Valerón Se toca Momo nuevamente Sigue Momo Momo para Araujo Para Javi Castellano Que no llega Javi Castellano Y Balón que despeja La defensa del Albacete Ahora lleva Tana Sigue Tana Tana para Valerón Valerón para Nauce, Alemán Ahí va a Nauce, Alemán Para Araujo Araujo se va de uno Sigue Araujo Araujo va a tirar Tira Araujo Fuera Ahí va el balón Para la Valerón Que sigue adelante Dos hombres Sigue Valerón Como que era colea Que taconazo Para Javi Castellano Javi Castellano Para Momo Momo Tira Fuera Vaya ocasión De nuevamente De la unión deportiva Las Palmas Que se marcha afuera Por muy poco Con el que saca Albacete Por medio de Jorge Díaz Jorge Díaz Muy mal Despeja Nauce, Alemán Balón para Paul Sigue Paul Paul para tu Ramos Ahí va la presión De Nauce, Alemán Sigue Du Ramos Frente a Nauce, Alemán Se va Du Ramos De Nauce Sigue Du Ramos Para Mario Ortiz Mario Ortiz Cae Penalti 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 a favor Del Albacete Penalti realizado Por el defensor De la unión deportiva Las Palmas Que el colegiado Pita penalti Ahí tenemos A César Díaz Frente a Raúl César Raúl César Raúl César tira Centro y gol Gol, 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 gol Gol de César Díaz Para el Ramos De penalti Ahí va el balón Dani Castellano Para Javi Castellano La toca para Aranda Sigue Aranda El balón Para Valerón Ahí va el viejito Valerón Solo Está muy solo Arriba Valerón Caracolea Para Javi Castellano Valerón Para Aranda Sigue Aranda Tira Aranda Gol, 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 gol Gol De Aranda Para la unión deportiva Las Palmas Tenemos una gran jugada Unión deportiva Las Palmas Uno Albacete Uno Y aquí como veis chavales Termina este partido Este partido Soso Otro partido Muy Pero que muy Soso De la unión deportiva Las Palmas Que acaba el empate a uno Las Palmas Uno Aranda Albacete Uno César Díaz De penaltis Y nada ya vales Vamos a ver No ahora Como estamos Con los datos Del partido Y la unión deportiva De la palma Sigue estando Pero bastante Bastante floja Ahí vemos los tiros Muy pero que muy Pocos tiros Por ambos equipos Necesito que llegue ya Periodo de invierno Para hacer fillajes Porque si no Este equipo Para poder conseguir Llegar a primera edición Me va a costar mucho Y ahí vemos que Solo hemos Subido Un puesto Estamos en la octava Posición Con 10 puntitos A 3 puntos Del primero Pero necesita algo más La unión deportiva Las Palmas No consigo salir Del empate Por lo menos No he perdido todavía Junto al Valladolid Somos los dos Únicos equipos Que no hemos perdido Y nada Llegarles Espero que os haya gustado Like Favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo